Porque si es un rol de los principales matutinos, noticiosos, está ligado en cómo fueron llegando los fanáticos a sus diferentes provincias, localidades, el tiempo de espera, saber si habían podido reencontrarse con su familia, se abrieron a través de las redes sociales, distintas vías de comunicación, porque algunos no se podían comunicar, no habían podido tomar el colectivo, era una situación más que desesperante. Aranza estuvo allí, en ese lugar donde confluyeron, no sabemos, 300.000, 500.000. Vamos a comenzar desde el inicio. ¿Cómo lograron ingresar? Y si ustedes preveían cuando llegaron a Olavarría que efectivamente lo que iba a pasar era lo que pasó. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el ingreso, en primer lugar, lamentamos todo lo que pasó. La verdad, cuando volvimos estábamos muy contentos, pero teníamos como un sabor amargo por lo que pasó. Fue lamentable. Y bueno, nosotros en la entrada, en realidad siempre supimos cómo iba a ser en cuanto a que en los recitales del Indio siempre pasa que entra gente gratis. Con respecto a la cantidad de gente que decían que se esperaba 150.000, a mí me parece extraño porque el año pasado la cantidad de gente que fue, fueron 200.000. Entonces, vos no vas a preparar un recital. Nunca va a haber menos. Nunca va a haber menos de la gente que fue, y más con el hecho de que el Indio decía que era la última vez que había tocado, porque decía que estaba enfermo y todo eso. Yo entré con mis amigos, mi hermana, entramos a las 5 de la tarde, más o menos. ¿Cómo era ese ingreso? ¿Había personal policial? ¿Les pedían las entradas? ¿Había mucha gente que entraba a las par de ustedes sin presentar un ticket? Mira, yo al haber entrado temprano, que dentro de todo es temprano, a mí me cortaron el ticket bien. Yo no vi gente que entrara al costado mío que no le hayan cortado el ticket. Y bueno, o sea, entramos bien nosotros. Y cuando, lo que sí notamos, a diferencia del año pasado, que a eso, en ese horario había mucha más gente. Eso ya lo sabíamos. Y todos sabíamos que iba a haber más gente, por el hecho de que era la última vez, que se decía que había más gente. Pero no, yo la entrada, bien. O sea, entramos perfecto, nos cortaron la entrada, pero no es la primera vez que no le cortan la entrada a la gente. Mi novio, por ejemplo, fue en Mendoza, y él entró más tarde y no le cortaron la entrada todavía, tiene la entrada entera. Maranza, ¿y en qué momento del recital se dio el ingreso de este excedente de personas? Fue más o menos a las nueve de la noche, que en ese momento nosotras queríamos ir al baño y no pudimos porque vimos tanta gente que nos asustamos. O sea, no nos asustamos, pero no queríamos ir porque no íbamos a encontrar a nuestros amigos después. ¿Ya había interrumpido a esa altura el indio el recital advirtiendo lo que estaba pasando? No, porque todavía no había comenzado. No, yo estaba, había cuatro torres al principio, yo estaba en la primer torre, atrás. Yo, se habla de avalancha, yo no la sentía la avalancha. No sé a qué se refieren a lo mejor. Yo en el lugar donde yo estaba, si hubiera habido una avalancha, yo estaría en el hospital o estaría... Te da la impresión que es en el centro del escenario. Uno sigue la mirada del indio Solari y parece enfocarse, sobre todo, próximo al escenario, pero en la zona céntrica, donde ya comenzaba a haber gente desmayada. Esto es lo que el propio cantante señala, ¿no? Sí, sí, eso. Cuando empieza el show, él sale y lo primero que dice es eso. Que, bueno, que había gente desmayada. La verdad no había pasado nunca algo tan así de que él salga y se lo notaba muy nervioso. Estaba como enojado en algún momento, ¿no? Sí, muy enojado y muy nervioso también a la vez. Es más, en un tema se adelantó de lo nervioso que estaba. ¿Y cuál es el problema? Mucha gente dice cómo no lo suspendió. Si suspendía el show, o la barría terminaba destruido. Iba a ser un caos porque, para colmo, el tema de la terminal, que incendieron la terminal, ¿qué pasa? Quedaron 70.000 personas afuera que tenían entradas. ¿Por qué? Porque llegaron más tarde, pero no había lugar. O sea, nosotros el año pasado, me acuerdo, había espacio atrás y al costado. Este año no había espacio en ningún lado. No había espacio. Entonces, cuando el indio pide que nosotros vayamos para atrás, para no hacerle mal a la gente adelante, tratamos de ir para atrás, pero es como que si vos vas para atrás, también aplastás los de atrás. Porque no daba más. Estaba colapsado el lugar directamente. Ahora, era un lugar que estaba previsto para tanta gente. Digo, en la primera mirada, no somos expertos y es muy difícil pensarlo a esto, no teniendo la radiografía o la descripción del lugar exactamente aquí. Pero vos que estuviste en ese espacio, ¿era un lugar que estaba preparado para tanta gente? Mirá, yo apenas entramos, yo dije, este lugar es más chico que el año pasado. O sea, apenas entramos, lo vi. Y dije, no va a entrar toda la gente. Primero, porque es más chico que el año pasado. Y segundo, que ya en la previa, yo fui un jueves y ya ahí ya se veía que iba a haber más cantidad de gente de lo que había el año pasado. Pero la verdad para mí fue un problema de organización muy grande. Y bueno, pasó lo que pasó. ¿Aran, sabía en el interior del estadio, del predio, presencia policial, presencia de los organizadores? Respecto de otros recitales, ¿qué notaron ustedes? Bueno, eso yo también lo hablaba con mis amigos. En el recital anterior que yo iba, me acuerdo, el año pasado sobre todo, los paramédicos te pasaban por el medio. Todo el tiempo pasaban por el medio tuyo a buscar gente que estaba desmayada. Los mismos fans te levantan a la gente cuando estaba desmayado, lo sacan. Este año yo no vi paramédicos que pasaran el medio nuestro. Y cuando el indio pedía que vaya gente a socorrer, se ve que no iba nadie. Porque en un momento dice, por favor, que venga defensa civil, que vengan los bomberos, que venga alguien, pero que hagan algo. No había presencia de ese tipo de autoridad. No había presencia. Nosotros apenas entramos y había policía. Pero yo entré temprano. Ya después no. Vamos a tomar contacto con el periodista cordobés Luis Segarra, que ha participado en muchos de estos eventos, que además es un fanático ricotero y que tiene una descripción muy precisa de cómo se dan este tipo de espectáculos en coincidencia o en diferencias con otros en los que también el indio ha convocado a miles de personas. Luis, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Pablo Callejón y Marina Ojeda, te saludan. Hola, Pablo. Hola, Marina. ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien. Contanos cómo ha sido tu experiencia desde esa descripción periodística de lo que se puede hacer, que aquí con el diario del lunes parece una locura y que sin embargo tiene antecedentes, quizás no con este desenlace fatal o tan violentos, en otras experiencias del indio solario. Sí, 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 sí. Ha habido cuestiones que han sido comunes en muchos otros recitales anteriores. La masividad ha ido creciendo desde el 2010 cuando hubo 100.000 personas en Tandil y desde entonces se han denunciado distintas falencias de la organización que tienen que ver con o insuficientes vías de ingreso o insuficientes vías de egreso con la calidad del sonido, con la calidad de las puestas. Muchas de ellas se intentaron subsanar para este recital. Algunas técnicas, el sonido fue mejor, hubo 15 torres de sonido, hubo más pantallas. Una cosa que molestaba a la gente era, por ejemplo, en otros recitales, la alfombra. Bueno, la alfombra al final de cuentas es más complicada. Bueno, no hubo alfombra, pero ya hubo barro. Terminaron, se creó un perímetro de restricción para los colectivos. Los colectivos se dejaban a 20, 30 o hasta 60 cuadras, lo cual podía facilitar la evacuación. Pero resulta que esos lugares, en vez de estar liberados, fueron ocupados por vendedores, por contrapropistas, gente de muchos llegados y muchos del lugar, que se ubicaban en la vereda o en la calle y entonces, en definitiva, no era tan sencilla la salida. Creo que eso es lo que refiere particular a este show. Yo sentí temor, bien lo decía quien hablaba. Yo el temor, por algún punto, lo sentí, la salida. Cuando la masa comenzó a salir, toda junta, y yo estaba cerca, a esa altura yo estaba cerca del final, de la salida, propiamente. Y una de las puertas estaba cerrada. Y la misma masa intentó dirigirse hacia el otro lado. Y si allí se producía una estampida, de alguna de las que anunciaron, o una avalancha, lo que fuese, y seguramente el resultado hubiera sido peor. Porque ahí sí que no había casi cómo salir. Eso es lo que refiere a este show. Pero hay otras cuestiones. La falta de controles es histórica. Desde el año 98, 2000, fueron los últimos incidentes que tuvieron los redonditos de ricota con la policía, incluso el recital en Córdoba, el último, en los redonditos, en 2001. Había mucha inquina con la policía. Y la policía no ahorraba el malestar de la gente. Al contrario, se podían provocar. Entonces los controles se han ido reduciendo. Hasta llegar a lo de ayer que prácticamente no hubo controles. No hubo controles para el ingreso, no hubo cacheo. Se vendió mucho alcohol en la inmediatez. Vos antes llegabas a determinados, no sé, 3, 4 cuadras, y ya nadie consumía alcohol. Ayer los controles fueron muy laxos. La salida, me parece, no estuvo bien comunicada, que es en otro punto. Faltó comunicación, tanto para salir del predio como para caminar luego por calles que no tienen buena señal ética, tampoco tienen buena iluminación, y en una ciudad en la cual nadie te podía dar referencia. Yo particularmente no vi policías. Prácticamente vi un patrullero al inicio cuando caminabas el predio, y uno en la salida. Así que en definitiva creo que confluyeron algunas cuestiones particulares de este recital, pero en definitiva, y esto también nos habíamos acostumbrado a poco, que ni íbamos a ver el indio, los recitales del indio. Para tanta gente, para 100, 150, 200 mil personas, prácticamente no hay lugar que permita algo perfecto. Luis, simplemente como para referenciar, sin poner en duda las cualidades artísticas del indio Solari, ni los redonditos de ricota, ni su historia discográfica, ni lo que implica para la música del rock and roll argentino, pero es evidente que hay un interés particular del indio en la realización de un recital que puede tener algún aspecto económico y otro artístico, y hay otro que está ligado con el rol del Estado. Si en una ciudad de 150 mil habitantes se prevé un recital para 150 mil, 200 mil personas, es evidente que en algún momento ese desborde se podía dar. Y aquí ahí está la clave, ¿no? La responsabilidad del Estado es ponerle un freno a ese privado. Sí, yo creo que se maximizó esto que hablamos recién, de que el indio, como pasante con los redondos, no quiere policía, porque los principales disturbios que hasta este, que han tenido como protagonistas a seguidores de los redondos, han tenido que ver con la presencia policial y la represión, porque además acá es un fenómeno que es complejo, hay una mutación del público. Los redondos, cuando iniciaron a fines de los 70, eran para un grupo de élite, de intelectuales, bohemios, profesionales. Luego vino la era de la masividad, donde llegaron pibes de ciudades pobres, o de, mejor dicho, de los desangelados que le hablan, con otro nivel sociocultural. En el indio han vuelto a converger los dos. Hay un gran componente de gente con un nivel intelectual y de profesional elevado, y sigue dando la gente que encuentra en el indio una pintura de una vida a la cual el Estado no le pone la mejor cara. Y yo creo que el indio en esto ha terminado pecando con cierta soberbia. Había indicios de que esto podía pasar. No puede sorprenderse el indio de que fueran más personas de las previstas. O sea, el recital, la escala de personas que van a los recitales del indio crece permanentemente. Y si hubiera un recital más, cosa que dudo, y no me sorprende que haya 500.000. Y el mismo indio había lanzado un comunicado por las redes sociales pidiéndole a la gente que se cuide. En esas circunstancias, frente a todo esto, creo que indio podría haber tomado algunos recaudos más, ¿no? Algunos que tienen que ver estrictamente con la organización y otros que tienen que ver con la pericia. Con que si las vías de salida estaban obstruidas, bueno, busquemos alternativas. Creo que, no sé si se confió, no sé si no la vio venir, no sé si la porfía, un tanto egoísta a veces, te puede llevar a esto, pero sí creo que podría... No es fácil. 400.000 personas por un recital no es fácil. Pero creo que podría haber hecho más. Luis, muchísimas gracias por este contacto y esta descripción de lo que sucedió periodísticamente allí. en el recital de Olavarría. Muchas gracias.